Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. Aclarado ese punto, Jungkook suele tener una pose para sacarse selfies. Si nos damos cuenta, en su mano con los dos dedos hacia arriba. En un programa japonés, Jungkook con la ayuda de Jimin explica las poses que hace para sacarse una foto. Como podemos escuchar y ver, Jungkook dice, paz. Ese es el signo que hace en cada foto, no vi, como muchas creen y han impuesto su mentira como verdad. ¿Qué desayunaron hoy? Arroz con huevo y salsa de soja, sopa picante de abadejo seco, ensalada de carne marinada a la parrilla y cebollino, ensalada de pepino y cebolla, kimchi y choco leche de soya. Almorzaron. Arroz, espinazo de cerdo y janguk, calamares salteados y pulpo helado, tofu frito, kimchi y pudín. Cenaron. Arroz, budejigue, pastel de arroz y jamón, cerdo salteado y berenjenas, kimchi y leche chocolatada. ¿Qué hicieron hoy? Tiro grabado, entrenamiento de ceremonia de unidad, entrenamiento físico, pasar lista de armas. ¿Cómo estuvo el tiempo en yoncheón? Despejado, menos 5 grados en la mañana. Tarde noche, nublado un grado. Deseando que hayan tenido un satisfactorio día los dos allá en la décima compañía. Salió otro testimonio de la madre del cocinero de la quinta división. Los soldados famosos de la quinta división son todos diligentes. No hay uno solo que sea vago o juegue. Después de pasar por el riguroso entrenamiento de ídolos, parecen ser diferentes como se esperaba. Sabemos cómo son Jimin y Jungkook. Ellos son personas humildes. Están esforzándose y trabajando en el servicio militar, como un soldado más. Cada día más orgullosa de estos dos chicos hermosos. Jikukas. Un llamado a hacer extrema a Jimin en las diferentes plataformas para que, Jose Dandés, esté en lo más alto. Ustedes saben que Jimin solo nos tiene a nosotras, las jikukas y jiministas. Reproduzcamos Jose Dandés, como si no hubiera mañana. Quiero traer este pasaje del libro Beyond the Story. Jungkook relata lo mal que la pasó por debutar tan joven y hubo un momento que no pudo más. Una vez, después de filmar, fui a ver solo y ver solo era como, me sentía tan desesperado. Pero ese fue el momento en que realmente me interesó tomar fotos de este y de aquí yo en mi cámara. Así que puse la cámara de mi teléfono frente a mí y me hablé a mí mismo como si estuviera haciendo una transmisión de YouTube. Y estaba bebiendo mismo tiempo, pero entonces Jimin apareció de repente. Estaba un poco preocupado por Junko, así que le pregunté al personal y dijeron que había salido a tomar una copa. Así que me subí al auto también y les pedí que me dejaron donde habían dejado a Junko. Salí y miré alrededor y había un bar justo enfrente de mí. Luego cuando entré, Junko estaba solo con la cámara configurada bebiendo. Así fue como terminamos hablando. Al escuchar lo que tenía que decir, supe por primera vez lo mucho que estaba luchando y lloré mucho. No tenía idea que Junko había tratado de no hablar de eso, pero la bebida hizo efecto y habló. No recuerdo mucho de lo que hablamos, pero me conmovió mucho que Jimin hubiera venido, porque él había venido a consolarme. Siempre ellos se han consolado mutuamente, saben todo uno del otro y se han salvado en los más duros momentos. Día 531. Es todo por hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.